Cuando la suerte que es crela fallando y fallando te largues parao Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperao Cuando no tengas ni fe, ni hierba de hierba secándose al sol Cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morzar La indiferencia del mundo que el sordo y el mundo recién sentirás Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira, gira, aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos aprendás Buscando un pecho fraterno para morir abrazado Cuando te dicen tirado, después de sinchar lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado se prueban la boca que vas a dejar Te acordarán de este otario que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira, 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 aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni una mano, ni una mano